¿Qué tal mis tigres aficionados? Bienvenidos hoy en este vídeo vamos a estar haciendo unos imanes para auto en esta ocasión vamos a estar utilizando una máquina pequeña cortadora de vinil que es la Cameo 4 y la razón por la que voy a estar utilizando la Cameo 4 es por dos motivos la primera es porque pues nos gusta el reto y segunda para demostrarle lo que puedes hacer con el Cameo Cutter no solamente imágenes pequeñas pero si puedes hacer proyectos medianos ok y primero que nada ocupas la computadora, después la cortadora de vinil en este caso la Cameo 4 y también imanes vas a ocupar el vinilo que es el Oracle 651 y el tipo de cinta es Clear Choice AT75 y el magneto que nosotros conseguimos viene en un rollo así es que lo tenemos que ir cortando de acuerdo a lo que el cliente necesite ok amigos y aquí tenemos la imagen vamos a hacer una copia por si tenemos que dejar a la original y así es como lo vamos a mandar en la cortadora pero vamos a hacer una página nueva para que la salvemos como una imagen PNG sin fondo y así es como se va a mirar vamos a mandarla a nuestro Silhouette Studio de nuevo es la versión gratuita y así es como se mira la imagen sin el fondo y ahora traigámoslo a Silhouette Studio ok amigos les voy a decir un pequeño secreto yo no estoy familiarizado con esta máquina ni tampoco con el Silhouette Studio sé que voy a estar haciendo algo equivocadamente pero tengan paciencia conmigo ok y solamente la idea de hacer esto es para demostrar a las personas que si tienen dudas de que si tú puedes hacer lo que hacemos nosotros con esta máquina si se puede a escala más pequeña o si encuentras formas de hacerlo grande también podrás hacerlo y ahorita ya lo que hice es que aventé el vinil y vamos a la cortadora ok ya va a cortar vamos a ver como corta tomó varias cosas que tuve que hacer primero que nada tuve que hacer una actualización no me dejaba leerlo por cierta razón pero ya está ahorita cortando vamos a ver como sale todo pues requiere paciencia la verdad con esta máquina tu podrás hacer desde imanes para autos letreros para yardas, banners cualquier casi cosa que tu puedas poner los stickers podrás hacer con esta Cameo Cutter y la máquina cuesta menos de 400 dólares solamente la máquina claro tienes que tener computadora, editador acabo de ya terminé vamos a ver si está bien la fuerza el corte de fuerza vamos a ver si necesito reajustar o que porque necesito imprimir más que bonito chequear antes de seguir y arruinar más entonces vamos a ver si se mira bien ahorita vamos a hacer esto de acá para allá tiene como no está limpio el corte para ser sinceros tiene muchas orillitas así pegadas pero si salió si va a funcionar definitivamente y pues la verdad para ser sinceros obtienes por lo que pagas la Graftek no se compara para nada con esta máquina pero si me preguntaran si la comprara si no tuviera lo suficiente para la otra máquina definitivamente lo compraría y me metería en hacer proyectos lo más grandes posibles que pudiera hacer con esta máquina y poder sacar dinero rápido para comprar la siguiente máquina que no te no se compara que no se compara ¡Suscríbete! 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 Ok amigos, hemos finalizado este proyecto y utilizamos la Cameo 4 para hacer este imán que es de 24 por 18 así es que no te limites puedes hacer diseños más grandes si encuentras la solución a el reto también les voy a recomendar otros accesorios adicionales los cuales funcionan muchísimo y este es un cutting knife este te sirve bastante para cuando estés cortando los stickers y quieras remover parte del papel aquí les voy a enseñar cómo se utiliza y este para remover lo que es el adhesivo de los stickers que queda cuando lo remueves este es muy bueno te lo recomiendo y el rapid tag este nos sirve para preparar la superficie antes de instalar un sticker y también sirve para combinar diferentes colores para que puedas tú mover reposicionar el segundo color y este también son los imanes que utilizamos cuando vamos a instalar en los vehículos para no tener que usar tape cuando quieres reposicionar los stickers nada más los ponemos en las esquinas y vamos moviendo cuando estamos tomando las medidas se facilita mucho el trabajo si utilizas estos todos los enlaces estarán en la descripción del vídeo si tú quieres empezar tu negocio pero no puedes esperar ahorrar para una graphic definitivamente es una muy buena opción te recomiendo que si la compras consideres actualizar a la máquina más grande conforme vayas haciendo más dinero denos un like compartan nuestros vídeos y sobre todo suscríbase para que sigan recibiendo más vídeos al respecto de cómo hacer este trabajo de venir muchísimas gracias tícar aficionados que tengan un excelente día